Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma presentado por Naira Betts con el código promocional Darwin, obtén un bono hasta de 200 dólares. Primera carrera, Maiden Claiming. Entran en la recta final Stock Giglin, comienza a tomar ventaja con Rubén Silvera, no dejó mover a nadie, la debutante comenzó a escaparse hasta con 3-4 cuerpos. Grateful viene para el segundo, el tercero es para Bell of the Ball, en el cuarto quedó Chiara, les gana fácilmente Stock Giglin con el panameño Rubén Silvera. La primera en Acuedud, el segundo es para Grateful, número 3. Segunda carrera, Starter, Allowance. Entran en la recta final, Monster War está dominando, Aula presionan por fuera, Monster War está crecido al frente, Aula sigue acercándose con Rubén Silvera por fuera, Aula. La de Michael Maker viene pasando a llevarse la victoria, al final viene volando, Gran Pazquita un poco tarde, les ganó Aula. Gran Pazquita, medio cuerpo en el segundo, Master War arriba en el tercero, otra para el panameño Rubén Silvera. Tercera carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final, Spawn and Won por fuera contra Baby Yoda, Baby Yoda está dominando a Spawn and Won y viene volando Nova Rax por fuera con Junior Alvarado. Nova Rax de un viaje, ha pasado a llevarse la victoria, Baby Yoda queda en el segundo, Spawn and Won en el tercero, les gana por un cuerpo de diferencia, Nova Rax. El best bet de Hablan los caballos. Cuarta carrera, Maiden Claiming por $30,000. Entran en la recta final, Acelerín atropella por fuera contra los punteros, es claramente Moda Morning Group y por dentro se corró a Boulouse. Boulouse con Manuel Franco, agarró tremendo, pase de baranda y se escapa en la delantera. Boulouse se lleva la victoria, Malú atropella con fuerzas para el segundo, Acelerín en el tercero, ganó Boulouse. Con el de Puerto Rico, Manny Franco, el segundo, pudo mantenerlo, Acelerín a sobre Malú que arriba en la tercera posición. El final cerrado por el cuarto, victoria para el de Puerto Rico, Manuel Franco. Quinta carrera, Claiming por $12,500. Entran en la recta final, Big Boss por fuera contra Prince of Joy que está dominando, por dentro se cuela Goldini. En el cuarto trata de atropellar por la parte central el centavo, pero Prince of Joy está dominando, sigue Goldini por dentro, hace lo propio Big Boss por fuera. Prince of Joy con Elia Gringis está crecido, 63 a 1 al final, el centavo vuela pero les gana Prince of Joy. Joy sorprendiendo, 63 a 1 con Elia Gringis. Sexta carrera, Made in Special, Wade. Entran en la recta final, Raya Valentin ha pasado claramente al primer puesto, en el segundo quedó la Virgina, viene buscando pase, Miss Intention por el centro, tiene que buscar hacia la parte exterior de la pista, domina a Raya Valentina. Miss Intention quedó en el segundo, en el tercero, atropella por fuera a Chiru Delay, vuelve por dentro la Virgina, nuevamente al segundo puesto, Raya Valentin se lleva la victoria con Javier Castellano. El segundo es para la Virgina, Miss Intention en el tercero, Chiru Delay de arriba en el cuarto, el de Venezuela, Javier Castellano. Séptima carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final de Tectic Tone está dominando, Slamming Goal y Belician Midios presionan contra el puntero, es elician Midios el que ha pasado claramente al primer puesto de Tectic Tone, queda el segundo, atropella a Missy Joe por fuera. Missy Joe corre con fuerza contra elician Midios que está dominando, domina elician Midios con Lescano, Missy Joe con Dylan Davison insistiendo, vamos para un gran final, elician Midios se lleva la victoria sobre Missy Joe. Que arriba en el tercero, atropella por fuera desde el cuarto, Better Humor Me, es Dash Indela que está dominando, Better Humor Me, Clover Street corren con fuerza y por dentro trata de hacer lo propio Raining Shit, es Clover Street. Que con Trevor McCarthy ha pasado a llevarse la victoria, Better Humor Me en el segundo, ganó Clover Street, el segundo es para Better Humor Me, el tercero es para Raining Shit.